Dentro del plan turístico de grandes ciudades, una de las patas más importantes que había era la restauración, conservación y puesta en valor del Templo Romano de Claudio Marcelo, que está entre la calle Claudio Marcelo y Capitulares. Es uno de los bienes culturales y patrimoniales más importantes que tiene la ciudad de Córdoba. En varias fases vamos a hacer estas labores de restauración y de puesta en valor del edificio. Hemos terminado una primera fase que ha estado en torno a los 200.000 euros, que además a la empresa que se le ha adjudicado tiene durante cinco años que conservar todo lo que es el bien, todo lo que es el patrimonio del Templo Romano. Y hay una segunda fase que la vamos a empezar en dos o tres meses, donde se adjudicará todo lo que es la fase de puesta en valor y la posibilidad de que el templo sea visitable. Visitable tanto para los cordobeses, las cordobesas como las personas que nos visiten. Se trata de recuperar, se trata de seguir invirtiendo en nuestro patrimonio, de seguir invirtiendo en nuestro casco histórico y de la medida de lo posible que podamos conservar en su amplitud todo lo que es la cultura de nuestra ciudad. La cultura, en este caso la cultura romana, que es una de las patas importantes de la historia de la ciudad de Córdoba. La cultura romana, que es una de las patas importantes de la ciudad de Córdoba.